¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece esta fiesta? Pues maravillosa, como otras veces que he venido, pues me parece exactamente igual No es verdad, cada año yo creo que mejora, está mejorito Y además el tiempo no se está aguantando, no llueve, con lo cual, nada, es una celebración, así que muy bien Soy catalán, pero entiendo que el apellido Ochoa significa lobo, no sé si tu personaje tiene algo que ver con ese animal Bueno, yo creo que sí, creo que Amaya Ochoa es una loba, es una loba que cuida a la familia Que intenta mantener ahí a la familia flote como sea, es uno de los pilares importantes, es una loba, sí Carlos Serrano, muy bienvenido al Fesbal de Vitorio Castellas, ¿qué te parece esta fiesta? Me parece una maravilla, la recepción de la gente, el tiempo que nos ha respetado, la comida como se come aquí, una maravilla Vamos al lío, ¿qué nos puedes decir de tu personaje, de presión culpable? Pues mi personaje es un poco rencoroso, un poco malo, pero bueno, defiende mucho lo suyo, es el hermano del personaje de Miguel Ángel Muñoz Y él regresa después de muchos años sin haber estado en el pueblo y cuando regresa hay unos enfrentamientos ahí entre los dos, un poco fuertes Muchas envidias, muchos intereses, ¿cómo te has sentido encarnando ese personaje? Pues la verdad que es muy divertido, siempre es muy divertido hacer de malo, porque uno se desahoga con lo que no hace la vida, entonces es muy divertido Susi Sánchez, muy bienvenido al Fesbal de Vitorio Castellas, ¿qué te parece esta alfombra que hemos montado aquí? Esto es una cosa mágica y maravillosa, vamos, además es la primera vez que vengo Háblanos de tu personaje, ¿qué nos dices de Begoña? ¿Madre de familia adinerada? Madre de familia adinerada, numerosa y una gallina cloaca con sus hijos, una mujer que protege a su familia sobre todas las cosas Yo creo que va a ser una serie que va a enganchar muchísimo, porque tiene mucha intriga, los personajes todos tenemos muchos secretos Es un thriller, pero va creando intriga y va creando inquietud, va avanzando la serie de manera que llega un momento en que no se sabe muy bien Se puede sospechar de todos los personajes ¿Habéis jugado con el misterio también los actores? Entiendo que no sabíais al principio No, 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 es que de hecho nunca hemos sabido quién era el responsable del asunto, el culpable, lo hemos sabido al final Pues vamos a intentar averiguarlo un poquito esta noche, gracias No creo que lo consigáis para intentarlo Gracias Y Chia, rapidísimo, antes de que empiece a llover Ya está, ya está Cae gotitas ya Háblanos de tu personaje, alcaldesa, hermana del personaje de Miguel Ángel Muñoz, que se enfrenta a él ¿Qué nos puedes decir? Pues nada, que es una mujer muy fuerte, con mucho carácter y que quiere defender su puesto la alcaldía a toda costa Y el regreso de John al pueblo le va a sentar bastante mal porque le va a desequilibrar mucho Entonces va a tener, va a estar bastante enfrentada a John Guapísima Alejandra Unieva, bienvenida al Festival de Vítero Garcés, ¿qué te parece esto? Pues una maravilla, ¿no? Yo no me esperaba tanta gente Cuantísima gente Cuantísima gente y todos encantadores y además como con muchas ganas de conocer un poco la serie, así que felices Hay una expresión que me ha dejado loquísimo esta mañana, la chica flashback, a ver, explícanos Soy la chica flashback, además es que siempre lo he sentido pero nunca la había verbalizado lo de la chica flashback Y hoy cuando me han pasado el micro he dicho, ostras, soy la chica flashback Pues sí, la verdad es que soy el hilo conductor de la serie, ¿no? La desaparición de esta chica que acaba despertando un poco distintas sensaciones en cada personaje Y acaban siendo todos presuntos culpables dependiendo de lo que originan cada uno Miguel Ángel Muñoz, muy bienvenido al Festival de Vitoria Garcés ¿Cuánto hacía que no venías a Vitoria? Pues más de 10 años, más de los años que tiene el festival Eres el sospechoso, el máximo sospechoso de la serie, explícanos Sí, sí, soy el presunto culpable principal Pero lo interesante de Street Thriller es que a través de la mirada de este personaje Del que yo interpreto, John Aristegui El espectador va a poder también ir eligiendo a diferentes presuntos culpables Hay una habilidad muy importante en el guión para que el público pueda desconfiar de mí Pero a la vez empatizar conmigo para también fiarse un poco y desconfiar de los demás ¡Suscríbete al canal!